Se viene un unipersonal, estamos con ustedes. Así es chicos, estamos acá con Josefina Trías. Hoy el móvil tuvo una linda gira. Para terminar este programa, para terminar este jueves, hablemos de la obra que está en cartelera. Ya volvió este mayo, ya estuvo en el 2018, ganadora de dos Florencios con tres nominaciones. Bienvenida Josefina. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y difundir nuestro espectáculo. Contanos un poco de qué se trata el unipersonal, terrorismo emocional, por qué el nombre. Bueno, terrorismo emocional es un monólogo que cuenta la historia de Clara, que es una chica de unos casi 30 años, uruguaya, montevideana. Viene de una relación súper importante, de siete años de relación, de esas relaciones idílicas, que son como formadoras de quién es uno después, que marcan así algo muy importante en la vida de uno y se separa de esa persona. Pero súper bien, no es la historia de un despecho, ni queda como loca de la cabeza, no vamos por ahí. Es una relación que termina de forma bien. Pero está, pero hay un gran dolor y vuelve a la casa de los padres, con todo lo que eso implica, volver con esa edad a la casa de la adolescencia. Y bueno, y ahí en esa casa arranca, bueno, su viaje de autoterrorismo emocional. La dramaturgia y la actuación es tuya. Sí, sí, es el primer texto que estrenó en Montevideo, escrito por mí. Y bueno, dado que soy actriz, arranqué a escribirlo sin saber qué iba a pasar. Pensé que era algo que iba a encajonar nada más, hasta que me di cuenta que podía tener una plataforma escénica. Y bueno, me di cuenta que podía ser un monólogo y es que ahí invité a Bruno Contenti, mi amigo, a que lo leyera y a que se copara a dirigirlo. Y bueno, y eso sucedió. Tiene un poco de tus tres facetas, ¿no? Porque tiene tu faceta de escritora, tu faceta de actriz y tu faceta de cantante. Sí, sí. Dado que lo escribí, me di cuenta de poner todas las cosas que me gustan hacer, que es actuar, cantar y bailar, y también escribir. Así que bueno, están como todos mis deseos ahí de artista. Hace un ratito charlábamos detrás de cámaras de lo divertido que es este monólogo, de lo contenta que, o sea, de la risa que causan la gente. Pero también me contabas mucho sobre el llanto que te concentraste la semana pasada en dos chicas que estaban muy cerca tuyo del público. Que lloraban. Sí, es sorprendente charlar con los espectadores después de cada función, porque Clara pasa por un montón de estados. Y el monólogo tiene mucho humor. Clara es muy ácida, tiene un humor, es muy irónica consigo misma. Pero bueno, está en un momento crítico de su vida. Y entonces los subibajas emocionales son bastantes en la obra. Y al ser un tema tan universal, es evidente y es, por suerte, está sucediendo. Y por eso también nos está yendo tan bien. La gente se siente muy identificada y por suerte ingresan como en el viaje de Clara. Supongo que por un tema de identificación. Empezan a hacer su propio viaje, así nos cuentan después. Y bueno, entonces a veces te topás con algunas lágrimas. ¿Qué te parece o qué sentís cuando interpretás a Clara, que es un personaje que inventaste vos? ¿Qué vos pensaste cómo era? ¿Qué vos pensaste cómo sentía? ¿Tiene un poco de Josefina, Clara o es Clara? Hay de las dos cosas. Cuando se escribe siempre hay de uno, obviamente. Y sí, la separación de Clara tiene algún diálogo con una separación que yo tuve también. O sea, obviamente que nace de algo personal, verdadero. Después hay un montón de ficción. Escribí este texto como si estuviera improvisando sobre el escenario con compañeros actores. Fue como un entrenamiento escribirlo. Y bueno, hay pila de cositas que están solo en Clara, por suerte, porque si hubiese pasado todo lo que Clara pasa, estaba en otro momento. Contanos, entonces, ¿te quedan poquitas funciones? ¿Cinco funciones nada más? ¿Los viernes 21 horas en el Teatro Alianza? Sí, quedan cinco funciones. Las entradas se venden en Ticantel. Por suerte, el público está acompañando increíblemente. Estamos, que no podemos creer de felicidad. Las entradas se venden con bastante anterioridad. Así que acérquense a Ticantel antes del viernes. Igual, si vienen a la boletería, que siempre quedan algunas, pero por ahora es la segunda y última temporada. No sabemos si... Bajamos el 28 de junio y, bueno, no sabemos si volvemos. ¿Tiene algún cambio para los que ya vinieron a verla, que quizás quieran volver? Por suerte, la gente... Es una obra que la gente dice que repite y hemos tenido ya espectadores que vienen por segunda vez. Eso es hermoso. Pero no, es el monólogo intacto al cual se estrenó en el 4 de mayo de 2018. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La invitación hecha entonces los viernes, 21 horas, en el Teatro Alianza Terrorismo Emocional, un unipersonal que parece que es para reír y para llorar. Sí, así es. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes. Nosotros nos reencontramos mañana. Besos a las dos. Nos vemos mañana, Cami. Beso grande. Chau, chau. Bueno, no sé qué pasó con... No, no sé.